¡Suscríbete! 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 El Real Madrid abrir el marcador Ahí vemos como de tres dedos da el pase Y que se desvía la trayectoria del esférico Para marcar el tanto Y después en este balón que perdería El cuadro del Atlético de Madrid En este disparo Ángel Di María Un disparo que alcanza a ser tocado Por el brasileño Miranda Ahí tenemos el disparo Pues se desvía Y en dos balones desviados El equipo del Real Madrid logra este triunfo Sí, sabíamos que eso es el juego de ellos La intensidad, el correr, el meter Y nosotros para poder hacer un buen trabajo Teníamos que hacer lo mismo que ellos Y el doble Y creo que lo logramos Porque hicimos un gran partido Hemos tenido mucha suerte Nos hemos hecho el gran partido Que queríamos hacer Y bueno, pues el Madrid Pues sabemos cómo juega Tiene esa pegada Y bueno, pues nos vamos a la casa tristes Pero bueno, hay un partido de vuelta Y sabemos que las cosas están muy difíciles Pero bueno, siempre hay esperanza En esto del fútbol Siempre hay muchas sorpresas Adrenalina Entérate de lo último acontecido en los deportes Te invitamos a ver los siguientes videos En Adrenalina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!